Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los jungla, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros que hago coach privado para aquella gente que esté pillada en un elo, esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón, ¿vale? Para ello que me susurre, la descripción tiene mi grupo de WhatsApp, mis redes sociales, mi Twitch, tenéis todo en la descripción, así que susurrarme por allí o dejarme un comentario y ahora os respondo. Y dicho esto, también comentaros que hago directos casi a diario y con ello sorteos, ¿vale? Tanto de llaves como de cofres para todo el mundo, ¿vale? Ya seas de U-West, de LAN, de LAS, puede participar todo el mundo, ¿vale? Así que nada chicos, seguirme en Twitch, en YouTube, activar las campanitas para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo. Y por nada más chicos, ¡dentro vídeo! Antes de comenzar con la lista, ¿vale? Comentaros que la colocación de los campeones de la tier list es de manera tanto objetiva como subjetiva, ¿vale? Si alguno no está de acuerdo con el tema de cómo he colocado a los campeones, pues yo que sé, que lo deje en los comentarios, ¿vale? Me gustaría saber vuestra opinión personal respecto a algún que otro champ que haya movido y demás. Pero así que me gustaría preguntarte que para ti, ¿qué jungla es el más roto actualmente, vale? Así que, pues nada, déjamelo en los comentarios, que ya sabéis que yo leo y respondo todos los comentarios. Preguntado esto, vamos con nuestro primer campeón, ¿vale? En este caso sería Evelyn, personajazo brutal en el meta actual, ¿vale? La recomiendo 100 por puto 100, ¿vale? Es de los personajes AP más rotos que hay ahora mismo, ¿vale? Y es que si es en el meta actual, es como se ha dicho, de los mejores APs y con bastante diferencia, ¿vale? Y ya no es solo eso, sino que lo mejor es que hay mucha gente que lo subestima, ¿vale? Así que aprovechad ahora mismo, antes de que la anerfeen o que la venen, aunque bueno, ya la banean bastante, pero bueno. Hay mucha gente que como que pasa de Evelyn y banea otro champs jungla, así que aprovechad el momento, que es el idóneo para jugar con Evelyn ahora mismo, porque está de verdad rotísima. Aunque es eso, ¿vale? Sí que es verdad que para usarla bien, ¿vale? Bien de verdad, necesitas un buen movimiento de caderas, al menos en plena jungla, ¿vale? Ya que no deja de ser un campeón de poder de habilidad, y eso significa que es el típico personaje que tiene mucho daño, pero tiene poco aguante. Evidentemente, entonces tienes que ir golpeando a los bichos de jungla, irte moviendo, jugar un poco con eso, con el timing del CD de las habilidades y demás. En sí es como el campeón perfecto para bustear al enemigo en 0, ¿vale? Pero ahí sí que es verdad que las cosas como son, te mete todo el combo de habilidad que tiene y es que destroza incluso a un tanque. Porque evidentemente sí que, yo que sé, el principal problema es que hasta que, al menos para mí, hasta que no llega al nivel 6 y se hace invisible, para mí es un poquito mierda, ¿vale? No se le saca todo el potencial, porque lo que mola de Evelyn es cuando vas en invisible. Es mucho más fácil entrar en líneas, es mucho más fácil hacer tu objetivos, incluso hacer counter jungle, que es bastante importante, quiera que no, sobre todo cuando ya tienes, pues, un poco de conocimientos de la jungla y demás. Pero bueno, nada mejor que el daño tan bestia que tiene la propia R, ¿vale? Que en sí es como la habilidad perfecta para robar objetivos y a la par escapar, o incluso, yo que sé, entrar bajo torre, lo que viene a ser divear, y de repente, pa, tira R, ala, y huye ahí sin problemas, y es como, tío, ¿qué cojones? Así que, lo dicho, ¿vale? Siempre y cuando sepas meter bien el corazón de la W y no fallarle, ¿vale? Si no fallas la W del corazoncito de Evelyn, tienes casi todos los ranks hechos y asegurados, porque es eso, ¿vale? Una buena W, ya le metes el CC, ya es pa, 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 todas las hostias de una. Por otro lado, por ejemplo, tendríamos, pues, al indiscutible Maestro Yi o Maestro Q, ¿vale? Como algunos le llaman, que en sí es como el personaje perfecto para jugar si solamente tienes muñones, ¿vale? Para que lo sepáis, y sobre todo para los principiantes o para la gente, pues, yo que sé, que haya empezado hace poco a jugar jungla, que no esté muy familiarizado con la jungla en sí, porque quieras que no, nunca puedes, a lo mejor ha jugado mid y nunca top, pero quieras que no son dos líneas un poquito similares o parecidas un poquito. En cambio, jungla sí que, en comparación con las demás líneas, es como, es totalmente diferente, ¿vale? Entonces es eso, luego Maestro Yi, pues, yo que sé, es un personaje bastante completo en cuanto al tema de limpieza de jungla, limpia bastante bien la jungla, ¿vale? Luego tiene, yo que sé, el daño en área de la Q, luego con la misma, con la propia Q, se puede llegar a hacer interjeteable, cosa que, ya sabes, que si se utiliza con cabeza, pues, te puede incluso salvar de muchas habilidades, muchas skillshots o habilidades que justo te vayan a dar, tiras la Q y te haces interjeteable, entonces no te dan. Así que, dicho esto, luego, por otra parte, yo que sé, tienes la W, que te da bastante sustain, te da bastante, ya no es solo la cura en sí, que tampoco es que te cures mucho, pero es lo que terminas aguantando, gracias a la W, mientras la tienes, mientras la canalizas, luego la E, que te aumenta el daño by the face, y una R que, bueno, te hace correr y golpear más rápido, ¿no? Así que, pues, es bastante simple la R de Yi, pero es eso, tiras R y a la corres más rápido y golpeas más rápido a la, das más hostias. Así que, nada, yo lo que aconsejo es, si estás en el o bajo, ¿vale? Este campeón, ¿vale? Lo recomiendo siempre, ¿vale? En el o bajo siempre recomiendo a Maestro Yi. Luego estaría, por ejemplo, Briar, que es un personaje, pues, yo que sé, de dificultad mínima, ¿vale? Para lo roto que está. Es un personaje que sí que es verdad que hay mucha gente que no sabe jugar muy bien con Briar aún, pero es bastante fácil, ¿vale? De las tres dificultades que en el LoL es la primera, o sea, es como la más... Hay tres dificultades, fácil, medio, difícil, Briar está dentro de la fácil. Así que eso, es un... Es parecido a Maestro Yi en el sentido de, en cuanto a jugabilidad, por así decirlo, quizás sea un poquito más compleja, más complicada, pero además. Y es eso, ¿vale? Porque ya desde el comienzo de la partida realiza bastante daño y el sustain que tiene es brutal. Y sí que es verdad que aunque no carezca de regeneración de vida, se cura con sus habilidades, que es algo a tener muy en cuenta. Y luego, pues, lo tipo, es muy bueno contra tanques, por ejemplo, porque les baja la armadura con la Q mismamente, cosa que se nota mucho y los tanques en el Metactual están bastante bien. Con su W, por ejemplo, consigue velocidad de ataque, velocidad de movimiento, además de que, yo que sé, tiene un mordisco que le cura la vida. Quiera que no, pues vale, no tiene regeneración de vida, pero se cura bastante. Y luego con la E, pues, tiene CC. Total, que es como un personaje perfecto, ¿vale? Para gankear. Y luego, pues, si sumas todo lo que os he dicho, tiene la R también, que está hecho para un gankeo. Es perfecto para gankear y perfecto para las teamfights. Así que yo que sé, ¿qué más queréis, tíos? Darle a Briar, darle una oportunidad. Y me lo hagáis en los comentarios qué tal os ha ido con Briar. Luego, yo que sé, por otro lado tenemos a Belvez, ¿vale? Que es un personaje que ya sabéis que va con acumulaciones de velocidad de ataque, en fin, cuanto más vaya farmeando la partida y demás, pues más acumulaciones y te cagas al final, ¿vale? Tiene una Q que le da muchísima movilidad a la hora de ir a por un campeón enemigo, cosa que se nota muchísimo, sobre todo al tema, a la hora de gankear. Luego tiene una W con un CC que, a ver, que es difícil de fallar, ¿vale? Más o menos si te posicionas bien, no se suele fallar. Luego, yo que sé, esto gracias al tema de la W le hace el típico personaje perfecto para gankear. Luego, por ejemplo, tiene la E que parece esa casa de la serie de yo-yos, ¿vale? Porque es así, te meto una sumantagostia que flipas. Que junto con la R es que es eso, te da unos guantazos a diestro y siniestro que es que no los ves, tío. Luego, yo que sé, tiene el daño verdadero, por ejemplo, no lo olvidemos, que va muy bien contra tanques, porque para quien no lo sepa, lo que hace el daño verdadero es ignorar la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Entonces, contra personajes así que aguante mucho, se nota. Por otra parte, tendríamos, por ejemplo, a Rammus, ¿vale? Que es un personaje más tanque, es el jungla por excelencia, al igual que Maestro Muñones, ¿vale? Pues la Tortuga Ninja, la aconsejo a todo aquel que acabe de empezar a jugar hace poco en la jungla. Pero que en vez de daño, quiera tanque, quiera un personaje que aguante, ¿vale? Es el típico personaje que entra rapidísimo en línea con la Q, con lo que tiene CC al golpear con ella, luego con la W que se pone a cuatro patas. No penséis mal, ¿vale? No tengáis mentes pervertidas. Y es eso, ¿vale? Gracias a W aguanta de hostias a mansalva. Es como el tanque perfecto contra todo tipo de AD, ¿vale? Si el equipo enemigo tiene mucho AD, Rammus le hace counter a todos. Luego, por ejemplo, con la E tiene más CC aún, la R es perfecta para entrar en la Sin Fight y para hacer de front lane en las peleas de equipo, ¿vale? O sea, hacer como de muro, ¿no? Comerte tú todas las hostias. Y ser el primero, el que encabece esa pelea. Y luego, debido a la guante que tiene, dudo mucho que muráis alguna vez con él en jungla, ¿vale? Y si os pasa, pues yo que sé, desinstalar el LoL de inmediato y ya está. Luego estaría Rek'Sai, que es un personaje con un sonar en la cabeza, cual submarino estadounidense, ¿vale? Capaz de detectar, pues yo que sé, enemigos bajo tierra. Con un repertorio de habilidades hechas para no dejar de darte de hostias, ¿vale? Porque es un canteo. Y luego, pues, perfecto para ganqueos. Crea túneles. Que parece un puto topo, ¿vale? Y luego, quieras que no gracias a esos túneles, puedes irlos poniendo y comunicar a la jungla. Y así llegar antes a los campamentos. Y entonces, bueno, quieras que no ganas algo de tiempo haciéndolo. Luego también es el hecho de hacerte objetivos. El hecho de que pueda usar ese propio túnel para escapar rápido. Le ayuda bastante. Le da muchísima vitalidad. De ahí luego ya pasamos a Brandt, ¿vale? Que ese personaje para mí es perfecto para darle a todas las putas teclas a la vez en las teamfights, ¿vale? Puedes probar a darle cabezazos al teclado y ver cuántos fuegos artificiales se comen los enemigos, ¿vale? Es así, ¿vale? Tiene varias habilidades en área. Más la pasiva, que también es en área. También, yo que sé, la W, que es en área. Luego la E, que es en área también. Luego la R, que también es en área. Porque va rebotando como si fuera una pelota de ping-pong entre todos los enemigos. Y luego es eso. Y aunque hace poco sí que es verdad que nerfearon el daño de su pasiva en jungla. Para que hiciera menos daño. Porque es que, si ya por si está roto antes, pues imaginaos. Aún así sigue limpiando bien la jungla. Y es perfecto para darle la vuelta a la tortilla en las teamfights, ¿vale? Tú tiras todas las habilidades. Y te digo yo que, sea mal o bueno con Brandt, algo haces. Y se nota un montón. El problema en todo caso con el champ es no fallar las kills de la Q, ¿vale? Por lo demás es muy fácil de usar y está muy roto. Y por último de las S más pondremos a Kha'Zix, ¿vale? Es un personaje que ha subido de ratio. Y bajo mi opinión es de los mejores asesinos AD, ¿vale? Es un insecto al que cuesta pisar. Además es bastante divertido de usar. A mí me encanta. Cuenta con bastante daño en un uno contra uno. Lo cual ayuda cuando, pues, yo que sé, te enfrentas al jungla enemigo por algún objetivo. A la hora de hacer counter jungle, por ejemplo. O sea, viendo un poco más de macro game y micro game. Porque el tema del counter jungle sé que es un poquito más complicado. Pero, si sabe, se le puede sacar bastante partido al early game de Kha'Zix. Luego, por otra parte, bueno, yo que sé, su propia pasiva. Con la cual, pues, termina haciendo bastante daño. Y meter CC si juegas bien la invisibilidad de la R. Evidentemente, el tema de la Q, que tiene mucho daño y bastante alcance cuando la evoluciona. La W con el CC y el sustain. La E con bastante facilidad para poder, pues, yo que sé, jugar tanto agresivo como defensivo, ¿no? Y así huir. O la propia R, que es lo que os dije. Que, además de la invisibilidad, pues, yo que sé, cuenta con las evoluciones de cada habilidad. Que eso ya, pues, depende de lo que más te convenga la partida. En sí es una toca de pelota máximo, ¿vale? Cuando se aprende a usar bien, es increíble. Y luego ya, bueno, pasemos a los campeones LAS, ¿vale? Con esto vamos a ir un poco más rápido. Con esto, no os estoy diciendo que estos sean peores que los de arriba, ¿vale? Siguen siendo muy buenos campeones. Y empecemos con Saco, ¿vale? Es un campeón que puede hacer de todo, ¿vale? Además de tocarte bien lo que viene hacia las bolas. Tiene mucha movilidad, es de fácil uso. Sus rankeos son lo más fácil del mundo. Vamos, aconsejo a Saco 100% y sobre todo para gente de lo bajo. Luego, por ejemplo, estaría Bambi, ¿vale? Digo Lilia. Es un campeón que aconsejo 100%. Pero sí que es verdad que más para él los un poco más medio altos. Más que para él los bajos. Porque no suele ser muy efectiva, ¿vale? Tienes que tener unas caderas de la hostia mejor que las de Shakira, ¿vale? Para sacarle todo el provecho. Pero vamos, porque es saberte mover de continuo y mientras ir tirando skills sobre todo el tema de la Q y eso. Pero vamos, y también conocer bien a los enemigos contra la gente de enfrentas. Por otro lado, tendríamos a Nidalee, ¿vale? Que lanza lanzas, que como aciertes, pues perforas pulmones, ¿vale? Y es un personaje con mucho daño. Y sí que es verdad que aunque la gente diga, ¡ay, no es muy fácil usar tal! A ver, usarlo completamente bien es algo complicado, ¿vale? Ya que cuenta con distintas habilidades en forma humana y animal. También en medio de una pelea hay que mezclar tanto la forma humana como la forma animal. Las habilidades de ambos y tal. Y es eso, ¿vale? Y bueno, aunque Nidalee ascendió bastante y es un personaje bastante divertido. Pues yo que sé, probadlo y me contéis a ver qué tal. Luego iríamos ya con Xin Zhao, ¿vale? Que es el chino de la lanza, ¿vale? Es de muy fácil uso. Bastante versátil y muy bien balanceado. Está muy bien balanceado en cuanto al daño, defensa y demás. Yo que sé. Y encima luego tiene una buena R que en medio de una teamfight puede llegar a tanquear más de lo que debería. Para no ser tan tanque, la verdad. Luego tenemos a Philestice, que es un campeón que aconsejo mucho en cualquier elo, ¿vale? Pero en elo bajo más aún porque una buena R en una teamfight es GG. Tiene buen daño y buen sustain. ¿Qué más queréis? Para mí Philestice es brutal para ir los bajos. Gwen, que bueno, es la niña de las putas tijeras, ¿vale? Que te corta hasta las ganas de jugar a LOL. Tiene bastante daño, buena movilidad, es de fácil rankeo y yo que sé. Y en sí lo que más molesta es cuando se hace interjeteable y se pone ahí a dar saltos. Su puta madre. Luego por otra parte tendríamos Odir, ¿vale? Que es un campeón bastante entretenido de jugar. Pero lo fácil que es, ¿vale? Es fácil de usar y es entretenido. Quieras que no, oye. Esas dos cosas pegan. Y en el meta actual lo está rompiendo. Así que coño, probarlo. Por otra parte estaría que Kane, ¿vale? Un personaje que como siempre digo funciona en casi cualquier partida. En casi cualquier partida. Porque el poder elegir entre el Kane azul o el que es full daño. O el Kane rojo que es el full tanque. Hace esto un personaje de una elección perfecta. Cuando te preguntas en plan, ¿qué coño me pillo? Píllate Kane, tío. Pero por eso, porque tienes a un Kane. Que puedes o bien hacerlo tanque o bien hacerlo daño, tío. Dependiendo de ello que sé. De contra quien te enfrentes, el equipo, etc. Lo que tú necesites. Bueno, lo que necesite todo el equipo y contra quien te enfrentes. Y luego estaría Big, ¿vale? Que es un personaje parecido a los que os comenté antes, ¿vale? En Maestro Muñones o Rammus. Pero es bastante fácil de usar. Y lo recomiendo 100% en elos bajos, ¿vale? Siempre me ha parecido un personaje muy, muy balanceado y bastante roto. Que la gente no sé por qué os subestima muchísimo. De ahí ya pasamos al personaje ezofílico, ¿vale? Que es llamado Ivern. Me pasa un poco. Que es un personaje que en sí no mata a los monstruos de la jungla, ¿vale? Es solamente los doma y les da mucho amor, mucho amor. Es un personaje totalmente diferente a todos los demás de la jungla. Y como en el meta actual está algo roto, pues yo que sé. Os aconsejo probarlo porque es como tener un support de más en el equipo, ¿vale? Que toque las bolas a mano cambiada, literal. Y por último vamos con Zac, ¿vale? El moco que se divide en porciones. Con un rango de la E brutal. Con lo que los ganks son súper fáciles. Tiene mucha vida, mucho sustain, mucho CC. Yo que sé. Además es perfecto para diviar bajo torre por el tema de su pasiva. Y además de que aguanta un huevo, ¿qué coño? Y luego, bueno, los demás campeones de abajo, pues no es que los aconsejo del todo jugarlos, ¿vale? Al menos para mí, bajo mi opinión. Yo creo que es mejor pillaros a los que están en la S o en la S más. Pero bueno, esto, yo que sé, esto ya depende del criterio de cada uno. Y pues nada más, chicos. Como os dije al principio del vídeo, ¿vale? Os recuerdo que hago coach privado para aquella gente que esté pillando un elo. Esté bajando de divisiones. Quiere aprender a jugar con cualquier campeón. Quiere mejorar su micro game o su macro game. Y también comentaros que hago directos a diario, ¿vale? Casi a diario. Y hago sorteos casi a diario también de cofres y llaves para todo el mundo, ¿vale? Ya sea de West, de Land, de Last, de Wall, ¿vale? Puede participar todo el mundo. Y pues nada más. Cualquier duda que tengáis respecto al tema del coach o los directos, lo que sea. Tenéis en la descripción mis grupos de WhatsApp, mis redes sociales. Tenéis todo ahí. Mi Discord también. Así que nada, chicos. Meteros, me susurráis, me habláis, me preguntáis y os respondo. Y también ya sabéis que podéis dejar un comentario. Siempre lo leo y siempre lo respondo. Así que nada, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Chau.